Cintia, buenos días. Vamos a seguir con la información, pero ahora hablamos de las condiciones actuales del tiempo y lo que esperamos en un pronóstico a corto y mediano plazo. Pasa un frente frío débil, pero sí provoca algunos cambios. Ahora mismo el viento puede provocar algunas tolvaneras. Durante esta mañana, durante la tarde, todavía esperamos viento del norte. Las rayas alcanzan los 50 kilómetros por hora y esto puede provocar algunas tolvaneras para que estén preparados y prevenidos hasta ante este movimiento de la velocidad del viento. Temprano, cerca de las 6 de la mañana, la temperatura marcaba entre 19 y 20 grados. Tenemos esta reducción de 17 grados hasta este momento por el paso de este sistema frontal. Pero vuelve a aumentar la temperatura para esta tarde. Llegamos a los 28 grados, para entonces el cielo parcialmente soleado, el viento continúa del norte y también sigue muy seco el ambiente. Lo mismo al llegar la noche, aunque vuelve a descender la temperatura a los 16, nos quedamos con pocas nubes y ambiente fresco. Repito esa razón de este frente frío. Así cerramos el fin de semana. Mañana comienza la próxima semana. Es justo la mitad del mes y esperamos que la temperatura de inicio marque unos 14 grados, lo cual hará sentir una mañana muy fresca. La tarde estará alcanzando los 31 y prepárense todavía más porque el martes va a subir mucho más la temperatura hasta los 36 grados. Va a continuar seco, no hay lluvias y ya el viento se va a tornar en calma, por lo menos entre lunes y martes, porque puede cambiar nuevamente el próximo miércoles y la temperatura va a variar entre los 19, 33 grados la máxima. Eso sí, los últimos días de invierno corren estables, sin bajas temperaturas, una ligera reducción de hoy por el paso de este frente frío. Pero los siguientes cinco días son muy estables, incluso ya cálidos. El jueves mucho sol, 30 grados la máxima. Antes los 15 se repiten para las primeras horas del viernes y durante ese día en particular para la tarde no alcanzamos más de 25 grados. Será una semana estable, sí, porque no hay lluvias, pero a pesar de eso, ante estas primeras temperaturas altas, pues hay que estar atentos a la actualización del reporte del tiempo. Les recuerdo, hoy en la ciudad la temperatura alcanza los 28 grados, el cielo parcialmente soleado, el viento del norte y cerramos el fin de semana con 16 grados, las 9 con 31, 17 grados. Nos vemos hasta el próximo fin de semana, que tengan excelente domingo.